Hola queridísimos videojuegos aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel Sí señor, y hoy volviendo a las raíces de lo que se supone que es mi canal, los juegos indie Entonces aquí pues tenemos un juego maravilloso, una copia especialmente interesante Aquí estamos, mira ves, somos este hombrecito ahí escondidos, estábamos yo creo que durmiendo Pero ahí estamos, ves, entonces aquí hay un, este es pues el menú más o menos Bienvenidos al juego Downwell Entonces mira, yo soy este hombrecito que puede saltar y cuando estoy en el aire y salto otra vez, disparo Vale, aquí tenemos diferentes estilos y yo estoy cogiendo de momento este que me da más puntos de vida O sea que por eso lo cojo y por eso me da la gana Entonces aquí estamos, ves, entonces si salto otra vez yo disparo porque tengo pues yo que sé botas que disparan Si salto encima de enemigos como ese bicho pues explotan también Y van soltando pues como, pues que son diamantes, son como rubies, ¿no? O sea son diamantes rojos Y aquí, por ejemplo este, si lo puedo destrozar y también tenía rubies, ¿no? Y me da pues punto, es como dinero Entonces los enemigos rojos, no puedo saltar encima de ellos Sino que los tengo que matar Con, pues, el disparo Esa rana salta Y yo puedo también saltar Y sale el murciélago Y así va la cosa O sea, bastante simple Luego hay más updates Y puedo comprar diferentes cosas Y salud Y más salud Y cosas diferentes Pero a ver si La tortuga, por ejemplo, no muere si la disparamos Hay que saltar encima Vamos bajando este nivel Y de eso se trata este juego Bajar la cueva Entonces ahora tengo un gem high O sea que he cogido suficientes gems en poco tiempo Y ahora estoy, ves que estoy como rojo Mis disparos hacen más daño Y como que me muevo un poco más rápido Si voy recogiendo Mira, aquí hay como un agujero Me puedo meter Aquí el tiempo se para Y aquí hay un montón de gems Ole, más gems Tengo un gem high que os podéis cagar Entonces vamos a esperar aquí un rato Para que baje este capullo Entonces arriba se puede ver El gem high se gasta Si no cojo un gem Pronto Pues se me acaba el high Pero vamos bien Mira, aquí hay otra puerta de estas Muere A ver que hay aquí Mira, T Esto es triple Y encima me da un corazón Triple más una vida Eso está muy bien El triple es lo que dice exactamente Es un triple shot Si hay diferentes juegos que tienen en el triple shot Es una arma bien conocida Entonces ahora podemos hacer más daño O sea Con un radius más grande Y ya estamos también al final del nivel Aquí estamos Cleared one Y nos podemos llevar Algo Getting gems Me da los Me recarga el arma Y esto Comiendo Comiendo Cadáveres Me da Me devuelve un poco de vida Pero tengo que comer muchos cadáveres Para que me den un poco de vida O sea que no sé No tengo ni idea Voy a coger esto Para poder seguir Coño Aquí bajamos Empezamos Nivel dos Si saltamos encima de cosas Ah Que también Si saltamos encima de cosas Se nos recarga La vida El arma O sea que podemos hacer Combos Bastante interesantes Vamos a ver Ah oye Por cierto chicos Me gustaría Como regalo juegos en mi canal ¿Verdad? Pues mira Aquí Vamos a ir a mi lista De juegos Los que estoy regalando Y vamos a hablar un poco Sobre un sorteo Que me gustaría hacer en este vídeo ¿Vale? En este mismo vídeo Entonces Aquí está mi lista De juegos Que estoy regalando Tenemos En este vídeo En el juego De Downwell Que estamos jugando ahora mismo Estoy sorteando Una versión Del Legend of Dungeon Legend of Heroes Que está bastante bien Este juego Una copia Una copia Del Monaco A ver Que había más Una copia Del Forced Y yo creo Que ya está bien Por este vídeo Podemos añadir Un Windborn Aquí mira Este ¿Vale? El Windborn Lo añadimos ¿Qué más hay aquí? Ya no queda mucho Aquí atrás Bueno Sí Vale Entonces Un Windborn Un Forced Slightly Better Edition Un ¿Qué más había? Un Monaco Y Un Legend of Dungeon Este es ¿Vale? Todo lo que vosotros Tenéis que hacer Dejar un comentario En la sección comentaria Con Las palabras Pues Legend of Dungeon 2016 ¿Vale? Muy simple O si queréis Claro El Monaco Pues tiene que ser Monaco 2016 Etcétera Etcétera ¿No? Forced Así es como se escribe F-O-R-C-E-D Si es así Si lo queréis Este Pues escribís Forced 2016 Que más había Windborn Entonces Pues claro Naturalmente Entre los que Comparten Y escriben Los comentarios Pues yo me Los que tendré Que escoger Pues espontáneamente ¿No? Lamentablemente O sea que ¿Vale? O sea que tenéis que Pues eso Comentar Y ya está Vale Pero volvemos al juego Y dejamos de leches Vale cojonudo Aquí estamos de nuevo Vamos a seguir jugando Esta partidita Vamos a matarnos Este Y el rojo este No podemos Matarle No sé por qué Pero no sé Y este tampoco El caracol Este Oh Mierda Aquí hay una tienda Mira Hola ¿Qué tal? Este me recarga una vida Este me recarga dos vidas Y este me recarga La vida completa Pero no necesito vida Vamos a seguir jugando Multílago de mierda Eso fue un combo Por ejemplo Vamos a ver si podemos Conseguir un combo Más grande Con el que pueda Explicar lo que quiero decir Hostia Hostia ¿Hay algo? Mira B No sé qué es B Burst Vale Es como una metralleta En modo Burst Mira Hola Prr ¿Ves? Tengo tres de esos Prr Prr Rana Cosa Eso Eso fue un combo Pero es Eso ha sido un siete combo Me cago en la leche El más grande que he hecho en mi vida A ver ¿Qué podemos elegir? Increases range Longer Vale Este Este me hace un láser Y hace Pues ya veréis Más Más Muere Porque no hago de mierda No Fallo Oh no O sea Los combos Es cuestión de matar cosas E ir recargando De esa manera Y vas bajando Y matando Mientras que vas Antes de tocar el suelo Que es cuando el combo acaba Mono Rana de mierda Esto que da Mierda Que eres Eres un culo volante Es lo que dicen Sabes Que hay la palabra El asshole Pues mira Ahí tenemos Un ejemplo De que es un asshole Hola Pues hoy voy a necesitar Un poco de comida Así Voy a Cien tío Mil cuesta Joder Vale pues Cago en tu padre Cago en tu padre Cago en tu padre No me dijo Que 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 Vale Pensaba que iba a recargar Mi vida Mira Dos combo Oh no Gente de mierda Oh Oh Como veis Pues se va haciendo Ay Más complicada la cosa Mientras que bajamos Más bichos Y estoy a punto De morir Vale Si aquí por ejemplo Os regalan Mientras que vais jugando Os regalan Diferentes estilos Pero como he dicho Yo he cogido ese Y también hay Palits Esto también lo vais Pues eso Unlockando Aquí podéis jugar En el color Que os dé a la ganda Como el Gameboy Como el V-Boy El pastel Que me da Cáncer de ojos Nuclear Que me recuerda Un poco a Fallout Y Grayscale Pero yo lo cojo En el Downwell Pues Porque me he acostumbrado Bueno vamos a jugar Una partida más Y dejamos El vídeo Recordaros Que solo hay que Dejar un comentario En la sección comentaria Con los juegos Que queráis Con el 2006 Detrás Y podéis ganaros Un jueguecito Que otro Oh Tortuga Mira ese es un combo Combo 4-5 No mira Ah que pena Uno Hay que ser espontáneo Uno Eh Burst Vale 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 Hola que tal Baja Uno Dos Tres Cuatro Oh Oh Dos Oh Que eres Medusa de mierda Que hay aquí Uh Mucho gem Mucho gem Mucho gem Gemming And we're Jamming in the name of the lord Oh Oh Ahí está Nivel 1 Conseguido Y eso Se va haciendo bastante Mira me acaban de dar un achievement No sé No lo puedo leer Porque estoy jugando en 4K Lasersight Vale Y este que es No Balloon es una bomba Y pues Es una mierda Hola que tal Estamos aquí Uno Dos Tu padre Y Nos ha fallado Eso Qué pena que no No he podido enseñar mejores armas Porque hay armas bastante interesantes Están te potentes Que hacen la partida Pues muy interesante Porque te puedes estar Flotando hacia abajo Mira a ver Qué es esto Shotgun Mira cojonudo Esto estaba hablando yo de armas Y me viene una De mis favoritas Mira Buah Mira Con una Machaco el ojete Claro que soy ahora Super poderoso Ahora claro Haciendo combos Es Más fácil Oh no La tortuga De los cojones Aquí hay mucho Que hay mucho gem Que hay aquí Otra más Mira nuestro gem high Estamos Como un junkie Toma ya No Ah Bueno Pasamos Eh Cleared Muy bien ¿Qué tenemos? Shoot a gun module To reshuffle it once No Lift off Este me encanta Este Pues explotamos Hacemos un salto más alto Y explotamos Un poco Es un poco negativo Porque si hay Pues suelo Me lo destroza Si es suelo destrozable Ay Mira a ver No me pueden ni tocar Oh 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 Ojete Vamos Muy bien Así me gusta Mierda Como que todo va en Mira Seis combos Así se hace ¿Ves? Oh Me meto aquí Hola ¿Qué tienes? Comida Energy drink No me fío Tío Mira Dame este Y dame este Eso Ahora tengo un charge más Que comprando charges Puedo pues Hacer Que mi arma Tenga más munición O sea Significa Que puedo hacer Esperar más Mientras que estoy en el Uno Dos Tres Todo lo que sea Si es muy rojo No lo puedo soltar El ojete No lo puedo soltar Este es N No quiero sacrificar El shotgun Que tengo Bueno Entente que es Tortuga De mierda Ojete Caracol Vigélago Tortuga De mierda Me da Que la tortuga Hay que darla Justo Arriba Hay que saltar Justo Encima De ella O sucks In Nearby Gem jetpack For use Es una mierda Voy a coger esto Que como que chupa Los gems Los que están cerca Por lo menos Y ahora Ya estamos En el catacombs Uno Que aquí ya Se va haciendo La cosa más Chumpe Se va haciendo Más chumpe La cosa Desde hace ya tiempo Pero Esto es un buen ejemplo Fantasma Asqueroso Que parece Yo pienso Que es un Yo que sé Un misil Pero luego Es un fantasma Y bueno Estas plataformas Rojas Si me pongo Encima Tengo un segundo Antes de que salga Hay un pedazo De pincho Que me jode La vida Literalmente No Oh No Demasiado Fantasma Y sí Los fantasmas Puedo saltar Encima Me cago En tu padre A ver Por favor No No necesito James Necesito Viden Hola ¿Qué tal? Salta Mierda Fantasma Coño ¿Qué fue eso? Malditos fantasmas Voy a morir No voy a morir Va tan bien la cosa Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Tengo la voz Bicho Asqueroso Pequeño Tasma 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienda Y tengo suficiente Para comprar Comida De verdad Jodio Que horror Por poco Pero mira Un charge Yo creo que ahora Puedo disparar un poco más Y solo he conseguido Un corazón Vaya Mierda ¿Ves? Puedo disparar Muchas veces Ahora hay esqueletos Es Esqueletos Que me tiran Y huesos Ole Catacombs Uno Conseguido Dame vida Shoot a gun Voy a coger el dron Que es Pues Es una mierda Pero bueno Estamos más Armados Oh no Se vuelve roja La mierda Ay Me cagón Su padre Y yo claro Ahora Más intriga De jugar más Quiero Jugar otra vez Pero yo creo que señores Con estas imágenes Os voy a ir dejando Porque bueno Os voy a dejar Tiempo Para compartir Mi vídeo Que con eso Pues Suben vuestras Probabilidad De ganar Y claro Naturalmente Si posteáis El comentario En la sección Comentaria Diciendo Pues el juego Que queráis Ganar Con el año En el que estamos En el 2016 Nada más Esas son las reglas Simples Eso es Yo ya claro Yo ya claro Aquí adicto a esta partida Que ha empezado Bastante más difícil Triple Muy bien Y este juego Pues es bastante Es perfecto Vuelves del trabajo Por ejemplo Es simple No es difícil Podrías jugarlo Como controller Te puedes así Sentar en el sofá Y pues Aprovechar el tiempo libre Hasta que te tengas Que ir a la cama Para empezar El nuevo día De esclavitud Hola Bicho Asqueroso Azul Rojo digo Gem high Y shops ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ahora tengo El arma láser Que es una de mis favoritas También Porque es Súper potente Y Pues Destroza todo Su camino Y nada Me estoy enrollando Chicos Es que este juego Es divertido Por eso Lo estoy jugando Y por eso Lo he enseñado Porque es Súper divertido Es simple Y barato Y bueno Es divertido Y ya está Sucks in Nearby Pues claro Es divertido Y barato Y pues Eso lo del divertido Yo creo que es uno De los criterios Que debería tener un juego Tendría que ser Divertido Tendría que ser Divertido jugarlo Y este juego lo es Y ahora está todo Todo súper barato Me puedo comprar casi todo Me puedo comprar todo Se lo puedo disparar Mil veces con el láser ¡Guau! 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 Y claro es Muy potente El láser Voy a morir Estoy teniendo poca Poco cuidado Voy a morir Demasiado Esta combinación Está muy bien Esa es la pena De este juego Que es N ¡Guau! No quiero soltar Mi láser Bueno Voy a coger esto ¡Nopi! Vale No está mal Porque es Es como un mini También es Como que tengo Muchos Como que tengo Mucha munición Compré en la tienda Voy a disparar un huevo Así también puedo Manejar un poco La dirección De a dónde Pues nada Voy a dejar este vídeo Aquí Porque es que si no No voy a parar De grabar Señores y señoras Muchísimas gracias Por ver el vídeo Dejar un like Si os ha gustado Dejar algún comentario En los comentarios Si tenéis algo que decir Y naturalmente Si queréis ganar algo Y compartir mis vídeos Y darle al like En la página de Facebook Si naturalmente Queréis ganar algo Eso pues obviamente Os mejora las probabilidades Y con eso he dicho Señores y señoras Gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Ojete!